Pasado día de Extremadura, estaban algunos manifestantes diciendo PP y PSOE la misma mierda son. Y yo soy capaz de aguantar algunas cosas porque me dotó Dios y la naturaleza de bastante paciencia, pero algunas no. Y me fui para la gente que estaba diciendo eso. Y dice, eso no lo podéis decir porque es mentira. Porque es mentira. Porque la camiseta verde esa que llevas puesta para defender la escuela pública la llevas para defender lo que los socialistas hemos hecho a lo largo de todos estos años. No lo puedes decir. Porque la camiseta blanca que llevas tú la llevas para defender la sanidad pública que los demás hemos construido con el apoyo de muchísimos miles y miles de ciudadanos. No podemos ser iguales los que ponen que los que quitan, los que dan que los que se lo llevan. No podemos ser iguales. No podemos ser iguales los que defendemos. Una sociedad de iguales a una sociedad de desiguales. No podemos ser iguales. Y no somos iguales. No podemos ser iguales los que fuimos capaces de dotar a la escuela pública de calidad que los que se la están quitando. Los que pusieron maestros que los que los están quitando. Los que pusimos médicos que los que los están quitando. No somos iguales. No seremos iguales nunca. Y eso, compañeros y compañeras, lo tenemos que defender con orgullo. Con orgullo. Yo no quiero hablar de Monago porque no me importa nada, Monago. Me importa la gente. Me importan las personas. Me importa la bandera de las personas, de los que sufren su política. No me importan ellos. Me importan los que los sufren, los que los padecen, los que están teniendo que recibir tantas dosis de desigualdad. No me importan ellos. Me importan los que sufren, los que sufren, los que sufren, los que sufren. Y hay que decirles, no estáis solos. Nos tenéis a nosotros. Tenéis a los sindicatos, tenéis al partido, tenéis a todos y cada uno de los que creemos, de verdad, en la defensa de los derechos que tanto tiempo ha costado conseguir. Nos tenéis a nosotros.